¡Hola chicos! ¡Y feliz comienzo de año! Espero que se la estén pasando súper, súper bien. El día de hoy tenemos un speedrun, chicos. Un speedrun. Y vean, estamos pelones, estamos un poquito calvos. Y la verdad es que tengo que hacer... Soy un policía y tengo que cuidar esta juguetería. Al parecer este muñeco tan raro y misterioso, como que se pone locochón a veces en las noches. Así que tenemos que checar un ruido que acabamos de escuchar por aquí. Y aquí dice solo personal autorizado. Yo soy de seguridad, así que yo puedo pasar. Con permiso. A ver, aquí casi no hay luz. Así que tengo una linterna y la puedo usar. A ver. ¡Uh! Esto me gusta mucho. ¡Miren mi cabeza! ¡Miren mi calva! La verdad es que me veo genial, ¿eh? Tener una calva es para chicos cool. La verdad, ¿eh? La verdad. Yo soy muy cool por tener mi calvita. Ok. Vamos a prender la luz, chicos. A ver, vamos a prender la luz aquí. ¡Oh! Ok. Ya prendemos la luz. ¿Y esos pasos? ¡Ah! ¿Pero qué? Eso pareció que salió del piso de aquí afuerita. A ver, vamos a revisar porque yo escuché unos pasos, pero la verdad es que no sé si... ¡Ay! ¡Aso! ¡Aso! ¡Me espantó ese amigo! ¡No! ¡Oye! 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 ¿Por qué eres así? ¡Me espantó! Yo buscando a Mr. Funny Dummy que se fue. Chicos, el muñeco endemoniado se fue. No puedo creerlo. Se acaba de ir el muñeco endemoniado, vean. Estaba aquí amarradito y de la nada, pim, pim, pam, 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 desapareció. No puede ser. Y como policía de seguridad, chicos, tenemos que encontrarlo ahora. ¡Ah! ¡Miren! ¡Eh! ¡Esas son sus pisadas! Eso significa que él se fue para allá, chicos. Pero no puedo venir para acá. Yo no quepo ahí. Yo no quepo ahí, ¿ok? No hay ningún problema. Entonces voy a venir por donde sí puedo caber. Aquí sí quepo. Aquí sí. A ver, vamos. Vámonos, chicos. Y cuidado de caerse, chicos, porque vean. Abajo no sé cuál es el fin de aquí, ¿eh? Y si nos caemos, nos vamos a caer por siempre y para siempre. Y como que no queremos eso. Yo necesito llegar a los reyes para comer una rosquita de reyes deliciosa. Deliciosa. A ver, vamos a hacer nuestro... Ahí está. Perfecto. Vamos a bajar por aquí. Ahí está. ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal? No, hombre. Somos muy buenos aquí, ¿eh? Somos muy buenos. Y miren mi ropita de policía. La verdad es que no la había visto, pero se ve genial. Me veo guapetona. Me veo... Me veo elegante. Me veo elegante, la verdad. ¡Oh! Eh... ¿Juego divertido 1? ¿Cómo que juego divertido 1? La verdad es que no sé. Pero, a ver, vamos a entrar de todas maneras. Vamos a ver qué hay. Vamos a ver qué... ¿Qué dice? ¿Pero qué? ¿Cómo puede pasar? ¿Y las luces? Oye, esperen. Escucho algo a la distancia, ¿no? Escucho algo, pero no sé qué es. ¿Qué escucho? ¿Hello? ¿Escucho algo? ¡Hala, no! ¡Hala, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Qué feo! Ahí está el... 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 amiguito Funny Dummy. ¿Cómo se llama, Mr. Funny Dummy? El señor gracioso tontito. Oye, sí es cierto. Así es la traducción. ¡Qué raro! Pero no, 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 no. Oiga, señor. Oiga, señor. Usted debería de estar en... en su lugar para recibir a los invitados de la juguetería. No caminando solito. Usted no... no camina solito. ¡Señor! Por favor, déjeme paso. Ahí están las flechas. Ahí están las flechas. ¡Vamos! 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 ¡Salida, salida! ¡Adiós! Está muy feo. Está muy feo este señor, chicos. No lo puedo creer. ¡Ay! ¡Ay! ¡Casi me caigo! ¡Casi me caigo! ¡Oh! Ok. Está difícil, la verdad, pero... Vamos a continuar aquí. A ver, vamos. ¿Qué tenemos por aquí? ¡Ay! Esto me hace caerme. Bueno, irme para allá. ¡Uf! La verdad es que no me quiero caer ahí. Sí está un poquito pegrilosa. Muy peligroso, la verdad. ¿Qué? Juego divertido número 2. Ok, este es el segundo juego que al parecer, por lo que veo, es el juego de luz verde, luz roja, chicos. Lo que tenemos que hacer, les voy a explicar. Cuando el señor, el señor, Mr. Funny Dummy, esté volteando hacia allá, tenemos que correr. Pero una vez que voltee hacia nosotros, tenemos que quedarnos quietos, porque no nos tiene que ver movernos. Porque si no, nos va a mandar para nuestra casa. ¡Oh! 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 ¡Oh, ven, chachigan! ¡No, no, no! Me mandó para mi casa, eh. La verdad es que sí me mandó para mi casa el Mr. Funny Dummy. No puede ser, eh. Ok, esta vez... ¡Oh! Esta vez que voy a ganar yo. A ver... ¡Oh! Está muy difícil. A ver, a ver, Mr. Funny Dummy. Mr. Funny Dummy. Quédese ahí, Mr. Funny Dummy. ¡Oh! Casi pierdo. Casi pierdo. ¡Yi! Usted no pudo contra mí. Mire, usted está un poquito feo, la verdad, eh. La verdad. ¿Qué le puedo decir? ¿Qué le puedo decir? Yo me voy para mi casa, pero sin que usted me mande. Yo me voy solita, por favor. Gracias. A ver, cuidado con estas super trampas. Que la verdad, yo como policía de seguridad, este... Tuve que haberlas quitado. Porque yo las controlo, pero la verdad es que se me olvidaron. Y tenemos que ser como ninjas. Para poder, este... Atravesarlas. A ver, ¿qué vamos a hacer por aquí? ¿Hello? ¿Hello? Ok, vamos a subir. ¡Oh! Hola. Juego número tres, chicos. Es el juego número tres. ¿Y qué tengo que hacer aquí? Comadre. Compadre. Amigo. Amiga. A ver. Uh, parece un juego de supervivencia. Tenemos que evitar al robot gigante. ¿Y subir por los bloques? ¿Pero cómo? A ver, ese es el robot gigante. Y vaya que está grandote. ¿Subir por los bloques? ¿Pero cómo vamos a hacer eso? Ok. Ok, llegó nuestro turno. Ok, tenemos que ir a un lugar seguro en ocho segundos. Ah, no creo que en ningún lado de aquí sea seguro, la verdad. A ver, ¿qué va a pasar? Oh, no. ¿Ahí viene? No va a venir. No puedo creerlo. Ahí viene. Ahí viene. ¡Oh! ¡Está destruyendo todo! ¿Cómo me bajo? ¡Vámonos! ¡Vámonos, chicos! ¡Vámonos! Ahí viene. ¡Viene por mí! ¡Viene por mí! ¡Viene por mí! ¡No, no, no, no! ¡Va muy rápido! ¡Va muy rápido! ¡Va muy rápido! ¡Va muy rápido! ¡Va muy rápido, chicos! ¡No puedo creerlo! ¡Ay, ay! ¡Hazte para allá! ¡Hazte para allá! ¡Hazte para allá, por favor! ¡Vamos, vamos! ¡Diez segundos y ya, chicos! ¡Diez segundos y ya! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cuenten conmigo! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Adiós, Mr. Funny Dummy! ¿Y ven cómo mágicamente desapareció? La verdad es que sí me espanté un poco, eh La verdad es que sí me espanté un poco Porque no quería que me arrollara el robot gigante A ver Vamos a bajar por aquí Ahí está, ahí está ¡Ah! ¡Andisita, cuidado, eh! ¡Andisita, peloncita! ¡Oh, tenemos que bajar aquí! Ok Vamos a apretar el botón ¡Hola! ¡Ay, no! ¡Aquí también está bien oscuro! ¡Este almacén! Pero lo bueno es que tengo una luz Una linterna Una lámpara para poder, este... Ver, ¿no? ¡Ay! ¡No, ahí viene otra vez! ¡No! ¡No, no quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Bájale el volumen porque suena muy feo! ¡Bájale el volumen porque suena muy feo! ¡Ah, no, no! ¡Ya, ya, ya! ¡No vamos a perder! ¡No vamos a perder! ¡Yiii! ¡No perdimos! ¡No perdimos! ¡No perdimos! Pensé que íbamos a perder Por eso les dije que bajaran el volumen Pero no, no se preocupen No perdimos ¡No perdimos! A ver ¿Y este? Con este carrito Empiezo... Pongo... Acomodo las cajas de los juguetes Los nuevos juguetes que llegan ¡Ah, miren! ¡Un mapache! ¿Qué es eso? ¡Eh! ¡Oye! ¡Mi carrito! ¡Ah! Apareció de nuevo un carrito Ok ¿Y esta lava? ¿Y esta lava gigante? ¡Eh! Bueno Ok, vámonos No importa Yo soy muy buena con este carrito, chicos La verdad, eh Y lo puedo usar siempre ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ni-u! ¡Nombre! ¡Qué buena soy! Pero, chicos Antes que se me olvide Le mando un salud gigante A Mateo Perdomo De Venezuela, eh Así que ¡Hola, Mateo! ¿Cómo estás? ¡Hola! Gracias por ver mis videos Y, chicos Recuerden que pueden darle like Suscribirse Y activar la campanita Para que YouTube les avise Cuando yo subo un video Y si hacen eso Me ponen muy feliz, chicos Así que Muchísimas gracias A ver Y admiren Admiren en verdad Mi ropita, eh Que la verdad Me veo Me veo muy cool Me veo muy cool Pero esperen, eh Todavía no Hemos salido De este lugar Tan espantoso Que la verdad Yo voy a renunciar Yo soy El oficial de policía Aquí De seguridad Bueno, soy de seguridad Pero yo voy a renunciar, eh Miren, ahí está Ahí dice Seguridad Security Pero yo voy a renunciar Yo voy a decir No thank you Yo quiero irme de aquí ¡Ah! Ok Juego divertido Número 4 Esto es como un tubo Como los de Mario Una tubería Donde te metes Y te vas, ¿no? A ver, vamos a ver ¡Oh! Ok Y es como Mario Esto sí es como Mario ¿Empezar? Ah, ok Está como que divertido, ¿no? Está un poco divertido ¡Ay! Ahí viene el señor Funny Dummy Señor Pero usted no se cansa De perseguirme Ok, ok, ok Tenemos que reventar Esas bombas Como para hacerlo Un poquito para atrás ¡Ah! ¡Ay! ¡Me espantó eso! ¡Ay! ¡Y fuchi! ¡Pa' su casa! ¡Pa' su casa, señor! ¡Ay! Pero con cuidado ¡Ah! ¡No! ¡Chico! ¡Está fuchi! ¡Pa' su casa, señor! ¡Pa' su casa! ¡Ay! ¡Está difícil! ¡Me pone nerviosa esto! ¡Vámonos! 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 ¡Adiós, Mr. Funny Dummy! Pensé que me iba a atrapar Pensé que me iba a atrapar Eso estuvo muy, muy crazy Muy loco, chicos Muy locochón A ver Pero ahora Tenemos que venir por aquí abajo Hay unas flechas Pero no puedo pasar ¡Oh! Oigan Ahí no se ve absolutamente nada Ok Vamos a subir por El ventilador Por la ventila Las ventilas A ver Vamos a subir por acá Vamos, chicos Que sí se puede A ver Con permiso ¡Con permiso! ¡Oh! Ahí está Ahí está Vamos ¡Uy! Ok, una ¡Ahí está! ¡Uy! Pero eso está muy descuidado Esto está todo Iba a decir rostizado No Está oxidado Y feo Y si toquemos cosas oxidadas Nos puede hacer daño La verdad Así que mejor No toquemos cosas oxidadas ¡Eh! ¿Por qué no puedo usar Mi lamparita? Ya no puedo usar Mi lamparita Chicos ¡No! ¡No! Pero a ver Ok Hay muchos títeres Muchos Mr. Funny Dummies En el En la cañería En el agua cochina En el agua llena de pipí Popó Y vean Nosotros también estamos Tocando el agua llena de pipí Popó ¡Guácala! La verdad La verdad Guácala Pero vean Esos muñecos La verdad Es que dan un poquito De miedo Y si me acerco Mucho Me van a espantar Por eso No me voy a acercar Porque si me da miedo Pero un poquito Un poquito ¿Hola? ¿Qué? Número Cinco De un juego Gracioso Bueno divertido No gracioso Eh Ok Ah Las plataformas Se caen chicos Ok Tenemos que esperar Vean Vean Como se caen Vean Como se caen Chicos Se caen las plataformas Tenemos que esperar A ver A ver A ver A ver A ver ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer chicos? Yo digo que tengo que agarrar esto Mientras No puedo agarrar la pelota ¡Ay! ¡Se puede agarrar la pelota! Ven Ven pelotita A ver Ahí está Y la aviento para allá ¡Bum! ¡Oh! Canasta ¿Qué? ¿Ya? Cinco Cuatro Tres Dos Uno Ok A ver A ver A ver chicos Ok Los rojos son los que se caen Los rojos son los que se caen chicos Ok Aquí estoy bien Aquí estoy bien A ver Ok Sigo bien Sigo bien Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo A ver Ay No tengo que tocar ningún rojo Porque si no me voy a caer ¿Pero qué pasa? No 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 Ya no puedo ver a ningún ¡Oh! Ya Ya gané Oigan No está tan difícil Como pensaba ¿Eh? A ver Vámonos en el tren De la magia Vámonos en el tren de la magia ¿Cómo le hago? Oh Ya así nomás Chuchu A ver Tenemos que sentarnos chicos Y ponernos el cinturón Porque Pues ya saben Que Que siempre hay que ponernos el cinturón Cuando estamos En un Tren O en un coche O en un avión O donde sea ¿Eh? Porque Vean Puede que su tren empiece a volar así Y si no tenemos cinturón Y Y su coche vuela así No Pero ¿Cómo le hacemos? Pero ¿Cómo le hacemos? Pero ¿Cómo le hacemos? ¡Ey! ¡No! ¡Mi tren! ¡Mi tren! ¡No! ¡Se destruyó mi tren! Ah Pero miren Yo tengo el cinturón de seguridad Y a mí no me pasó absolutamente nada ¿Eh? Yo quedé Intacta Sin ningún rasguño No puede ser ¿Es en serio que tengo que luchar contra esa cosa? Pero eso es un monstruote A ver ¿Y si bajo? Ok Ok ya es momento A ver Tengo que destruirle las patas Oigan Pero es que va a ser difícil destruirle las patas Porque Es muy rápido este señor Bueno Ni siquiera es un señor Es un muñeco Eres un muñeco endemoniado Aléjate Aléjate de mí Ya le destruimos una pata Ya le destruimos una pata chicos Faltan tres patas A ver A ver A ver Que si se puede Si se puede Toma 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 que toma Que toma Toma que toma Que toma Toma que toma No 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 Su láser Su láser Su láser Me va a hacer daño Su láser Ya casi Otra pata Fuera Ah sí No 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 se Can go Sigue teniendo dos patas chicos Ok Ok Seguimos en el juego Me destruyó un poquito eh La verdad La verdad No voy a mentir Jejeje Pero no se preocupen porque vean Ahorita lo destruimos y bum bum Tome Señor Tome Que no es señor Es un muñeco Usted es un muñeco malvado Necesita un poco de De felicidad En su programación ¡Tome! 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 ¡Ya casi, chicos! ¡Ya casi! ¡Fuera pata! ¡Fuera pata! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡No! ¡No! ¡No le doy a la pata! ¡No le doy a la pata! ¡Ahí está, chicos! ¡Ahí está! ¡Falta una pata! ¡Falta una pata! ¡Venga! ¡Pero cómo le voy a dar la pata Desde aquí! ¡No puedo! ¡Está difícil! Porque la pata es la de atrás A ver Oye, déjame darle a tu patita, por favor ¡No puedo darle a la pata! ¡No! ¡Sí le estoy dando! ¡Sí le estoy dando, chicos! ¡Sí le estoy dando! ¡Nada más que no parece! Pero sí le estoy dando a la pata A ver, ¡dale! ¡Dale! ¡Dale, señor robot gigante! ¡Fuche! ¡Fuche! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Ay! 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 ¡Me estaba haciendo daño la cosa esa morada! ¡Lo destruimos! Chicos, ahora sí puedo usar mi linterna ¡Miren! ¡Miren mi linterna! ¡Tengo mi linterna! Oigan, me van a dar un nuevo sueldo, ¿verdad? Me van a pagar más, ¿verdad? Porque eso estuvo... La verdad que estuvo muy difícil y pegriloso Es momento de escapar de esta señora Al parecer la cuidadora señora Betty Como que no está de buen humor hoy, chicos Vamos a patear este botoncito para abrir la rejita Aquí es donde nos cuida a los niños Pero ¿saben qué? Yo me voy a ir Porque la señora Betty no me da de comer Y nada más se la pasa hablando con la vecina Señora Betty, el chisme está bueno, ¿verdad? Ya lo sé, pero ¿qué cree? Tengo hambre Miren, se molesta si la interrumpo ¡Oh! Y miren aquí hay... Aquí hay teléfonos que tenemos que conseguir ¿Ok? ¡Ay! Miren qué bonito dibujito hice Y ahí está mi carita Ahí está mi carita Ok, vamos, chicos Vamos, vamos, chicos Tenemos que escapar de la señora Betty ¡Ah! Y se me olvidaba, chicos Tengo poderes ¡Tengo poderes! Puedo convertir a alguien en chiquito Puedo hacer a alguien chiquito Pero necesito encontrar a alguien ahorita A ver, vamos a agarrar ese... Este teléfono Y para regresar puedo usar mi super jetpack Miren qué genial jetpack ¡Nium! Vámonos Vámonos, chicos A ver, vamos a apretar el botón No puede ser Me estoy tomando una bebida No quería tomarme una bebida Creo que es de... Es de gravedad, chicos Ahora salto muy, muy alto ¿Será que pueda llegar hasta allá? ¡Ay! ¡Sí puedo! ¡Wow! Me encanta este poder, ¿eh? Me encanta... ¡Ay! Casi me caigo Me encanta este poder A ver, vamos a continuar Tiquitiquitiquiti Señora Betty Betty, bo Betty Banana, banana, bo Betty Ahí está la señora Betty Sigue hablando por teléfono Oiga No le puedo dar desde aquí ¡Piu! ¡Piu! ¡Tome! ¡Piu! ¡Piu! No le puedo dar a la señora Betty Señora Betty, pero por favor Por favor, no se eche gasecitos Y no me... No me persiga Que me da miedo Me atrapó ¡Qué guapa esta señora Betty! No puede ser, señora Betty No... No puede hacerme eso A ver, vamos otra vez Vamos otra vez Corriendo Tenemos que apretar el botón Y salir Por la puerta ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Vámonos, chicos! ¡Vámonos! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene la señora Betty! ¡Ahí viene la señora Betty! ¡Echándose gasecitos! ¡Adiós, señora Betty! ¡Ay, pobrecita! ¡Ahí está, chicos! ¡Ahí está la señora Betty! ¡Vean! ¡Veanla, veanla! ¡Ay! ¡No me alcanza la señora Betty! ¿Vean, pobrecita? A ver ¡Oh! Ok, chicos Tengo que agarrar estos cubos Y dejarlos aquí Para poder pasar ¡Y puedo hacer eso! ¡O puedo saltar simplemente! A usar mi jetpack Así que no necesitamos hacer eso necesariamente Pero vamos a poner uno Ok Un bloquecito sí me gusta Vamos a dejarlo justo aquí Ahí está Vamos a abrir aquí Y a pasar ¡Ahora sí, señora Betty! ¡Vámonos! ¡Vámonos, señora Betty! ¿Dónde está? ¿Dónde está la salida? Quiero encontrar la salida, por favor ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pip! ¡Toma! 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 ¡Hola! ¡Buenas tardes! Ok, es por aquí Ok, vamos, chicos ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Perfecto! A ver ¡Miren, ahí hay una amiga! ¡Le vamos a dar! ¡Toma! ¡Toma! ¡No le puedo dar! A ver ¡Toma! 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 ¡No le puedo dar! ¡No le puedo dar! ¡Toma, amiga! ¡Toma! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡La hice picadillo! Perdone, amiga Perdón A ver ¿Y esto qué hace? ¡Ah! ¡La electrocuta! ¡Ay, qué feo! A ver ¡Ah! ¡La electrocuta! ¡No, amiga! ¡Perdóname! ¡Perdóname! Yo me voy Yo me voy Me voy Me voy al rincón De la vergüenza Discúlpame La verdad es que Los quería probar Los quería probar un poquito Perdóname Perdóname ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto? Los congelo A ver Yo diciendo Perdóname Pero lo vuelvo a hacer Ah No, no, no Esa no fui yo, ¿eh? Esa no fui yo Se reseteó A ver, vamos a No la puedo congelar Necesito congelarla A ver, vamos, vamos Vamos a intentar congelarla ¡Toma! ¡No la puedo congelar! Toma, amiga Toma No, no la puedo congelar, chicos De seguro Sol Es porque Le estoy aplicando mal Pero Vamos a ver Si podemos congelar A alguien más A ver Que salto muy Muy alto La verdad, ¿eh? Y no me gusta saltar tan alto Porque vean Choco Con Con el techo Vean Choco con el techo Y no me gusta Ya me atoré ¿Y ahora? ¡Ya me atoré! ¡No puedo creerlo! Me Desconecté Por un momento, chicos Pero La verdad es que Andesita anda Un poquito cansada ¿Eh? Andesita anda diciendo Así como de Por favor El Mr. Fonidomi Me estuvo Persiguiendo tanto Que ahora No quiero que Betty Me persiga Pero vamos, chicos Había una amiga Por aquí Ahorita Así que voy a intentar Congelarla Y ahí está Ahí está la amiga A ver, a ver, a ver Déjenme ver si puedo congelarla Desde aquí A través de la pared Toma, amiga No puedo congelarla Ay, miren Aquí hay otro Otro teléfono Llevamos cinco La mitad La mitad Faltan otros cinco ¿Qué le pasa a la amiga? Se va para allá Amiga, no Creo que no voy a poder Congelarla Vamos a ver si encontramos A alguien más por aquí Chicos Chicos No Perdí Perdí Toqué el agua Llena de pipí Popó Chicos Ese es Ben El conserje Pero no sé si es el Hermano de Betty O es el esposo Creo que es su esposo Chicos Que también trabaja en la escuela Pero él trabaja como conserje Señor Señor Ben Hágase para allá Que la verdad Usted no me cae bien Usted está un poquito malvado Ya lo destruimos Pero ¿Qué le pasó al señor Ben? Hizo pum No sé qué le pasó al señor Ben Ok, chicos A ver, a ver Señor Ben Por favor Necesito que se calme Necesito que se calme Me encanta esto Dice Pon las letras correctas En el pizarrón correcto Ok Tenemos la B aquí Ok Esta es A Esta es C Tenemos que ponerla aquí B de bueno Bueno, bonito y barato A ver ¿Dónde más? ¿Dónde más? Aquí tenemos la letra A La A de Andisita Chicos Andisita Andisota Andisirri Ok, perfecto Tenemos la La C La C aquí C de Cacahuate Se me tocaron unos Cacahuititos Y así ya completamos El jueguito Y pudimos abrir la puerta A ver Uy, aquí hay otro teléfono Chicos Aquí hay otro teléfono Listo Ahora tenemos 6 de 10 A ver A ver ¿Para dónde tengo que ir? Ahí está la flecha gigante Que me dice Para acá Ven Andisita Entra por esta puerta Así que tenemos que subir Por esto Y continuar Vamos Uy, casi me caigo Casi me caigo A ver Ahora sí Una, dos y Perfecto Vamos Vamos, vamos, vamos Y vamos a saltar ¿Hola? Betty Usted Está ahí Y por favor Quiero que se quede ahí Betty Por favor Por favor Betty No me persiga Por favor Betty Puede hablar con su amiga Todo lo que quiera Puede chismosear Sobre el hijo de la vecina Si usted lo desea Pero por favor Deme de comer Y deme unas galletas Se me antojaron Unas galletitas Betty No se eche gasecitos ¿Eh? Eso se tiene que hacer En el baño No se cochina No se cochina Señora Betty No se cochina A ver Seguirá ahí la señora Betty Ahí está Miren Ahí está la señora Betty Ay Qué fea Me da miedo Me da miedo La señora Betty Me da un poquito De miedo La verdad Pero bueno A ver Ya cerramos Esa Esa ventila Así que Vamos a ver ¡Oh! A ver a dónde ¿Dónde nos lleva esto? Este recorrido A ver Una Dos Y pum 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 Y pum ¿Hola? ¿Hola? Vamos a intentar Vamos a intentar Ya se cayó Vamos a intentar Congelarla a ella A ver Amiga Ven Te quiero dar un abrazo Nada más Nada más te quiero dar un abrazo No creas que te quiero congelar ¡Toma! ¡No la puedo congelar! ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué pasa? ¿Será que puedo darle desde aquí? A ver A ver Una, dos Sí ¡Toma! ¡No puedo! Se va a caer ¡Ay! No se cayó A ver Vamos a esperarla Vamos a esperarla Chicos ¡Toma! No puedo congelarla Chicos Es muy difícil ¡Toma! ¡No puedo! ¡Toma! ¡No! ¡No! ¡Toma! Chicos No puedo congelarla Es imposible Congelar a alguien Si ustedes Llegan a tener Poderes aquí Díganme ¿Cómo pueden congelar A alguien? Porque yo No puedo A ver Pero vamos a seguir escapando Junto a la amiga Yami Vamos a decirle Yami A ver Vámonos por acá Abajito ¿Es por aquí? Creo que sí Vamos Por aquí Por acá Por acá Por tu enorme nariz Por tu enorme nariz Hola ¡Oh! ¡Ahí hay un teléfono! Ni modo Chicos Tenemos que usar Vamos a usar El jetpack Chicos A ver Aquí está Casi se nos olvida Este Este Teléfono Ahí está Ahora sí Vámonos Vean Vean Que pro Vean Que pro Y la amiga Ya está Hasta allá Es muy rápida Vamos a apretar Este botoncito Y ya tenemos El El ventilador Que nos ¡Ay! Nos vuela hasta arriba Ahí está Vamos chicos ¡Ya! ¡Vamos! ¿Puedo congelar Amiga por favor? ¡Te congelo! No la puedo congelar Chicos No la puedo congelar Me voy a rendir No, no, no Nunca se rindan Nunca se rindan Hasta completar Lo que ustedes desean Así que ¡Ah! Pero estaba muy difícil ¡No! ¡Ay! Ahí había un teléfono Pero tenemos El jetpack Si no hubiéramos Tenido el jetpack Chicos No hubiéramos Podido regresar A ver Pero que agarro Oye No tengo No tengo aquí ¿Qué? ¿No tengo Tabletas ¿Yo? O sea Pues no las necesito La verdad Pero Pero aún así Deberían de aparecerme Tabletas Y no tengo Ya sé Se cayó la amiga Y no tengo Tabletas Ah Bueno Ni modo Voy a tener que usar Mi jetpack Chicos Porque Pues No tengo Tabletas Para cruzar Y ahí ve a la amiga Vamos a ver ¿Qué hace la amiga? ¡Vamos amiga! ¡Tú puedes! Me gusta tu atuendo Es muy bonito La verdad Vamos 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 A ver ¿Cómo le va? ¡Vamos amiga! ¡Tú puedes! Tú puedes Vamos amiga Ponlo Ahora regresa Y agarra Esa tablita Esa tablita Esa Eso Le va a ir muy bien A la amiga La verdad Vamos amiga Vamos ¿Ya se cayó? Creo que ya se cayó Bueno chicos A ver Vamos Vamos Nosotros tenemos Que Prestar atención Aquí Porque Está difícil Esto Estuvo Raro Pero estuvo Fácil La verdad La verdad Que sí Ahora tenemos Que ir arriba Ok Lo puedo congelar Te congelo Te congelo No puedo congelar A nadie ¿Qué onda? No puedo congelar A nadie Amigo Por favor No sea malo No sea malo Amigo Ahí está Lo congelé Lo congelé Bravo Aplausos para Andesita Que pude congelarlo Uy ¿Y qué me dijo? Perdón ¿Eh? Perdón Vámonos Vámonos Que creo que Se enojó un poquito Conmigo ¿Y por qué no puedo subir? Se atoró ¿Verdad? ¿What? ¿Por qué no puedo subir? Esto debería de hacerme volar Chicos Pero no me hace volar Bueno Yo tengo un jetpack Adiós Nos vemos En la próxima Adiós amigos No pueden subir Pero qué raro Que no los deje subir Bueno Que no nos deje subir Porque a mí tampoco Me deja subir A ver Y ya se caen otra vez Pero qué extraño Ok Ojalá pudiera cargarlos Y ya de ahí subir ¿Verdad? Porque pues yo tengo el jetpack Pero ellos no pueden subir Ah Qué extraño la verdad ¡Ay miren! Ahí está la amiga Que quise Que quise ¿Cómo se llama? Que quise Enfriar Y no se enfrió ¡Uy! ¡Leche! Gracias A mí se me antoja Un trajito de leche La verdad ¿Eh? ¡Mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu ¡Ah! ¡Qué rico! ¡Uh! Está tan rica Que nos hizo correr Súper rápido ¡Uh! ¡Wii! ¡Tekete! ¡Wii! ¡Wii! ¡Vamos chicos! ¡Sí se puede! ¡Uh! Ahí está el otro teléfono Ahora sí ¿Puedo subir? No No Ah, pero tengo el jetpack Tengo el super jetpack Ahí está Nos vamos a quedar aquí Ahora sí Continuemos Con la rapidez ¡No! Me caí No puedo creer que me caí No puedo creer que me caí Esta vez no me voy a caer Esta vez no me voy a caer Van a ver Van a ver Ahí está Ya ven Ahí está Ahora sí Nos vamos Vámonos chicos Vámonos chicos Que sí se puede ¡Ah! Casi me caigo ahí Casi me caigo ahí ¡Ay! Casi me caigo otra vez ¡Ay Andicita! ¿Por qué haces eso? Tienes que irte al baño Por favor, eh No hagas eso A ver Número 10 El teléfono número 10 Por ahí viene Pero al parecer chicos Tenemos que derribar A la super Betty ahorita Así que Betty ¡Uh! Betty ¿Usted es bailarina? ¿Acaso usted baila? ¿Bailas? ¡Ay! ¿Pero por qué avienta Pelotitas? No me haga eso No me haga eso Por favor No me espante de esa manera Fuchi Señora Betty No me haga daño Una, dos y salte chicos Que avienta como 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 cosas eléctricas ¿Saben? ¡No, no, no! Una, dos y Le brinquen Adiós señora Betty Adiós señora Betty ¡No! Señora Betty ¡No! La verdad es que usted Me caía muy bien Señora Betty No se preocupen chicos La señora Betty Va a seguir dando clases En la escuela Va a seguir dando clases En la escuela Y no le va a pasar nada Va a estar con nosotros A ver Uh, me gusta este Monster Truck Rosita La verdad Vámonos Abróchense sus cinturones Lo prendemos Ponemos en driving Y ñu Vámonos Ñu Hola Buenas ¿Qué dice? Andy Uskanga Ha podido Escapar De la guardería De señora Betty Muchísimas gracias Bravo Señora Betty Me cae bien Pero la verdad es que No vuelvo con usted ¿Qué está pasando chicos? ¿Barry? El bebé No, no El hijo de Barry Chicos ¿Qué le acaba de pasar? Tiene pelo morado Y largo Ya no es niño Chicos Barry Bueno Baby Barry Ya no es niño Eres una nena Ay Pues aquí está Es una nena Barry Es una nena Barry Chicos Esta vez tenemos que escapar De esta cosa ¿Vean? Pero también Se rasca el trasero Igual que su padre Es lo que no entiendo Pero vean El tapiz chicos Es de Hello Kitty Vean No puede ser Está bonito La verdad ¿Qué les puedo decir? Está muy bonito Nada más que Esto va a estar Muy peligroso Porque O sea Ya no es Baby Barry Tampoco está vestido De conejito Como este Es una nena Ahora chicos Es una nena Una niñita Una niñitita No puedo creerlo Chicos A ver Vamos con cuidado Vamos a hacerlo Con cuidado Porque no queremos Caernos Ni tú te quieres caer Ni yo me quiero caer ¿Ok? Ay de hecho miren Estamos combinados Estoy combinada Con la nena Barry Chicos Vean Porque es rosita Todo esto Y yo también Vengo de rosita Y también Mis uñitas Son rosita Y tengo una morada Pero vean No puede ser ¿Y esto? Oh Está cerrado Pero ¿Por qué? Oh my god Chicos Estaría genial Jugar Con los morphs Del baby Barry Porque vean O sea Hay bastantes Son muchos Son muchos A ver Hello Ahí está Ahí está Ni siquiera se ve Chicos O sea Ni siquiera se ve Está tan chiquita Que no se ve Oh ya me vio Ya me vio Hasta su Creo que es Macana Creo que se llama Macana Esa cosita Con la que Nos da un poñoñón Chicos Miren esta cosita Justo esa cosita Con la que nos Nos da un poñoñón Creo que se llama Macana Si mal no recuerdo Y hasta La macana Es rosita Chicos Es rosita Para que combine Con la nena Aquí Hello Ah casi me caigo Hello No me atrapas No me atrapas No me atrapas No me atrapas Ay no si me voy a caer aquí No me atrapas Verdad No me atrapas Verdad Ay no Pero se dan cuenta Que sigue haciendo Sigue haciendo como Barry papá Así de Sigue haciendo como Barry papá Y ya se atoró La nena Miren ahí sigue No puedo creerlo No puedo creerlo Chicos Hello Hello Y yo me voy Y yo me voy de aquí Porque la verdad es que va a estar Peligrosón Va a estar muy Peligrosón Esto Hello Ok vámonos 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 Ya apretamos El botón Para poder Abrir la puertecita Y vean Ahí sigue Ah no Ya se bajó la nena Allá está Allá está chicos Allá está Adiós Adiós Me gusta tu pelo Me gusta su cabello Chicos Está largo Y es color Color morado Pero estaría raro ¿No? La verdad es que Estaría muy raro Un color morado Ay chicos ¿Saben qué? No he comprado Robux Para usar los poderes Aquí con Baby Barry Tengo que comprar los Robux Se me ha olvidado chicos La verdad Perdón A ver No puedo abrir Mi otro baño acá Es que me estoy haciendo pipí Mamá Me estoy haciendo pipí Y no puedo entrar a otro baño Porque si no Voy a tener que hacer acá Hello Perrito Perdón chicos Mi perrito acaba de ladrar Y la verdad es que me espanto Un poquito Miren No lo puedo abrir Pero ese baño está cochino Hasta acá me huele Hasta acá me huele A ver Vamos a tener que cavar chicos Vamos Vamos para abajo Vámonos para abajo Que yo Voy a huir De aquí Yo me voy a huir de aquí Voy a correr Hello ¿Y esto? Esto no es lava chicos ¿Qué será esto? ¿Qué creen que sea esto? Vómito de arcoiris Perdón De arcoiris De unicornio Quería decir de unicornio No de arcoiris Vómito de unicornio ¿Será esto? No sé Pero se ve medio raro ¿Eh? ¿Y este baby barry? Este baby barry Es como ¿Cómo se llama? Cuando es este ¡Ay! Se me fue el nombre No puede ser No puede ser que se me fue el nombre Es una celebración Ay perdón chicos Se me fue el nombre La verdad A ver Pero con cuidado Con cuidado Vamos 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 Es lo que te da La suerte Ay no sé Se me olvidó A ver Con permiso Calaverita Yo voy a cruzar Por aquí Porque yo me tengo que ir Yo me tengo que ir Y estos cubitos Una C C de casa B de burro Bueno bonito Bueno bonito y barato A de Andy Andicita A de Andicita Andicita Con permiso Y ahí vienen Las pelotas más calientes Del mundo Que tienen lava chicos Tienen lava Así que si las tocamos Mejor no las toquemos Porque van a estar muy calientes No se tocan las cosas calientes Porque Porque si no Nos va a doler La verdad Una vez Yo toqué algo muy caliente ¡Ah! Y grita mucho Porque me dolió Así que mejor No hay que hacerlo A ver vamos 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 chicos Vamos 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 Si se puede Si se puede Adiós Adiós ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Oh Ah no es para invitar a los amigos Está bien Quería ver que era nada más Y aquí tenemos Los Morphs chicos Nada más que Uy Que genial se ve Podríamos comprar Todos estos Morphs Pero Los vamos a hacer En En otro video Porque No he comprado Robux Chicos Perdón Hello Ay esto se ve muy bonito Esto se ve muy bonito Moradito Pero Tiene que haber un boss aquí Ay ahí está Pues ahí está Ay baby Barry Ese si es baby Barry Ese si es baby Barry Dale una vuelta Se atoró Se atoró No 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 Me voy a alcanzar Me voy a alcanzar Adiós 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 Oye Dile a tu papá Que se pasa Dile a tu papá Que se pasa Y tú también te pasas No sigas los pasos de tu padre Tu padre es malo Adiós Adiós Mocoso Es cierto Perdón niño Adiós Chiquillo Hay alguna otra manera En su país Para decirle a los niños Aquí puede ser Escuinkle Puede ser Niño Chamaco Chiquillo Mocoso No sé qué más Creo que Creo que nada más Eso Pero En su país Este Como les dicen Si es que eres de otro país Yo soy de México Ya saben chicos A ver Vamos a subir Ay una nubecita Yo quiero Yo quiero subir Con una nube Hacia la nube Vamos Ahí viene Andisita Ahí viene Andisita Vengo más Potente Que nunca Verdad chicos Claro que sí Ay Y ya regresamos Al lugar Donde tenemos A Hello Kitty Aquí en En el papel La cafetería a la derecha Y El entrenamiento Hacia la izquierda Que a la cafetería Todavía No vamos a pasar Pero Si me dio sed Si tengo sed Y Ya saben Que aquí siempre nos dan Una bebida Súper deliciosa Probablemente Y sea De limón Así que voy a agarrarla ahorita Y voy a tomarla Cloc 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 Ay chicos Y eso hace Que me dé Una super rapidez Porque creo que es por toda la azúcar Que le ponen a estas bebidas Y no es bueno tomar Este Mucha Mucha azúcar O estas bebidas Que tienen mucho azúcar Porque la verdad Te van a hacer daño Después de un tiempo Pero No puede ser Chicos La verdad Que qué bonito Se ve todo esto Vean Hay muchas Hello Kitty Hay bastantes Hello Kitty Y este es de colores Se ve La verdad es que se ve genial Me encanta Me encanta Se ve genial chicos Me encanta La verdad Vamos Vamos a ver si no nos caemos así Uy Siento que me voy a caer No Aquí mejor Normal Normal Vamos normal chicos Adiós Hello Kitty ¿Será que hay algo allá? Vamos a probar Nada más A ver si de casualidad Hay algo acá No hay nada acá No puede ser chicos No hay absolutamente nada acá Solo hay una lámpara Solo hay una lámpara Fuera bomba Solo había una lámpara chicos Pero van a ver que esta vez No voy a caerme En ningún momento Vamos Vamos Lo más rápido que podemos Uy Uy Tiqui 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 Uy Tiqui 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 Vamos chicos Vamos Blanco Blanco Azul Morado Amarillo Morado Amarillo Morado Amarillo Rosa Pink Fuchsia Y no sé qué más Uy pero miren Hasta la escalera Está bonita Déjenme decirles Que hasta la escalera Se ve La verdad es que se ve Se ve muy bien la escalera Miren Uy pero qué bonita Si esta cárcel En verdad fuera así Con esos colores Llévenme Llévenme por favor Me gusta La verdad es que Me gusta Como está Ordenada La cárcel O sea Bueno no quiero estar En la cárcel No es bueno Estar en la cárcel Pero Pero está muy bonito Así que Vamos A irnos De aquí Porque eso también Me pone feliz El huir De barri Y miren aquí ya tenemos Una escalera Verde Que está puesta Ya no Para que nosotros No tengamos que cargarla Pero vean nada más Ese ventilador Se ve muy fuerte La verdad Se ve La verdad es que Se ve muy potente Ese ventilador Y yo lo que quiero Es huir de aquí Quiero irme Quiero correr Porque la verdad Me da mucho miedo Me da miedo Me da miedo Vamos vamos Qué bonitos colores Qué bonitos colores Se ve muy bonito Todo la verdad Todo se ve Muy bonito A ver Cuidado 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 chicos A ver vamos vamos Y chicos Yo sé que hay varios Que me piden saludos Pero la verdad Discúlpeme Porque a veces No puedo contestarles A todos La verdad es que Trato de hacerlo Pero es difícil La verdad es que Es difícil para mí El contestarles a todos Luego me hablan Más que nada Sus papis O sus hermanos Por Instagram Por ejemplo Y ahí es más rápido Que yo les conteste Pero es difícil Aún así Así que perdónenme chicos Si no les Si no los he saludado Pero leo sus comentarios Y saben que Me gusta mucho Que vean mis videos Vamos vamos Y Andesita También la pone feliz A ver creo que tengo Otro emud por aquí Ah no Pédame Pédame Pédeme Ahí está ¿Cuál es? Chicos Si vieron mi video De que me he visto Como mi Roblox Que por cierto Está genial Se los voy a dejar Al final De este video Este Hago esa pose Y la verdad Es que está genial Vamos 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 Que eso está Se ve un poquito fácil La verdad Se ve un poquito fácil Vamos Barry O baby Barry Ya no me vas Ya no me vas a atrapar ¿Verdad? Uy Otro ventilador No puede ser Pero si Pero si tengo frío ¿Cómo ¿Cómo vas a Hacer que haga esto Si tengo mucho frío? Ay pero está más fácil Eh chicos La verdad Que está más fácil Porque vean El espacio Está Está muy chiquito O sea Es casi Imposible Caernos ahí Y de seguro Lo hacen más fácil Porque como es Baby Barry Es el hobby De baby Barry Entonces pues Para un bebé Tiene que ser más fácil ¿No? A ver Yo quiero irme Hacia la flechita Que está allá Así que vamos a saltar Vamos a saltar Ah Ahí está Perfecto Hello Mamá Mamá Chicos Es baby Gary Chicos Este es baby Gary El primo De baby Barry Hello No puede ser Él Igual Nos va A querer dar Un poñoñón Con el Sartencito Con el Sartencito Así que vamos Ya está de este lado Vamos chicos Vamos chicos Vamos corriendo No El chef Baby Gary No puede ser Eres un chef Pero estás muy chiquito Todavía A ver Futsuka Futsuka Ahí está Ahora sí No te tengo miedo No te tengo miedo Toma Tomatazo Tomatazo Piñazo Eh Eh Manzanazo Piñazo No sé qué era eso Era popó No, no creo que Era popó De seguro era chocolate Chicos A ver Vamos eh Ay Se atoró Se atoró Se atoró ¿Le puedo dar desde aquí? No le puedo dar desde aquí Tengo que acercarme A ver Toma Toma Dije que toma ¿Quieres comer? Hamburguesa ¿Eh? ¿Quieres comer hamburguesa? Toma 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 chicos Ahí está Ahí está Ay pobecito Ay pobecito Explotó De tanto comer Comeo tantas hamburguesas Ay por cierto chicos Ya casi viene mi cumpleaños Mi cumpleaños es el 31 de mayo chicos Casi me caigo Es el 31 de mayo Y voy a comer hamburguesitas Pero voy a comer Creo que Después hamburguesitas Mi papá va a hacer hamburguesitas Vamos chicos Que esto está bonito ¿Eh? Moradito Los colores moraditos Me gustan La verdad Vamos Vamos a subir Salida Yes please Yo quiero irme de aquí Porque la verdad Es que ya me cansé Que Barry Bueno Baby Barry Me ande dando Poñoñón A cada rato ¿Eh? La verdad es que me anda pegando Con el sartén El baby Gary Y con la Macana esa Creo que se llama Macana ¡Ah! Aquí no hay láseres Aquí no hay láseres Aquí no hay láseres Pero vamos Vamos chicos Ay Qué bonito color Qué bonito color Morado Qué bonito color morado Chicos No hay láseres Y está muy bonito Todo esto Aquí sí quiero Volar Por siempre Miren Ahí estamos volando Hasta pareciera Que no nos estamos moviendo Pero no Sí nos estamos moviendo Chicos ¡Ah! Y regresamos Con Hello Kitty Hello Kitty Hello Hello Kitty Hello Kitty Hello Kitty Hello Kitty Hola Gato Sí no Creo que sí Sí no Pues sí Sí no Hello Kitty Hello Kitty Hello Kitty Perdón chicos Ya 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 Hello Kitty ¿Cómo estás hoy? He sido Good ¿Qué tal de tú? A ver Vamos Vamos chicos Dice Agarra tus Tus Digo Planks No son No son Planks Son tablas Las tablas chicos Las tablas Por favor Andisita No estamos hablando English aquí No estamos hablando Inglés Estamos hablando Spanish Así que vamos A ver Vamos a ponerla aquí ¿Listos? One Two Ahí está En algún momento Les voy a hablar En inglés chicos Para que aprendan Inglés Junto conmigo ¿Vale? ¿No les gustaría Aprender inglés? Díganme en los comentarios Díganme en los comentarios Si les gustaría Aprender inglés Porque Porque está muy genial Y miren Esos picos Son rosados A ver ¿Cómo se dice Rosado en inglés? Eso Pink Eso chicos Vamos Si se puede Si se puede Ay no Me da miedo Me da miedo Chicos ¿Será que sea la niña? ¿La niña? No es la niña Es el Bot ¿No? El megabot Shooting the arms Ok Tenemos que darle A los brazos Chicos Oh No puede ser Ahí viene ¿Pero por qué Camina así? Ven sus piernas Están dando Toda la vuelta ¿Por qué camina así? Baby Barry ¿Por qué ¿Por qué te vestiste De niña? ¿Eh? ¿Por qué ¿Por qué te vestiste De niña? Me hubiera gustado Verte de niña Ahorita la verdad La verdad Pero no te vas A burlar de mí ¿Hello? ¿Hello? ¿Qué le está pasando Al piso chicos? ¿Pero qué le está pasando Al piso? Toma Plátano Tienes hambre ¿Verdad? Manzana Pizza Hamburguesa Otra piña Y un plátano ¡Ah! Uno más Tienes hambre Tienes hambre Toma ¡Ah! Ay Barry Perdóname Baby Barry Perdón ¡Ah! ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? Chicos ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? Me explotó Baby Barry Y me mandó Al coche Me mandó Al coche Baby Barry Pero O sea Así En un abrir Y cerrar De ojos Vamos chicos Que todavía Falta ver Baby Barry Vestido de niña ¿Eh? Todavía Bueno Se convirtió En niña Vamos 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 Todavía falta verlo Vamos Si podemos Si podemos No nos vamos a caer aquí Ustedes van a ver Que no me voy a caer aquí Ah Porque es que Este está más fácil chicos Este está más fácil Vamos Vamos Si se puede Si se puede Si se puede Casi me caigo Casi Me caigo Ahí está Vamos Vamos Llévame a la victoria Helicóptero Por favor Y estoy con mi futzuka Estoy preparada Por si viene algún malo Y le aviento Una piña Y le aviento Un plátano también Miren el plátano Ahí está el plátano Se fue el plátano Ahí se quedó el plátano Hello No puede ser Chicos Miren aquí está Barry ¿Me puedo convertir en Barry? Ay no lo tengo Lo tengo en el normal Vamos a ver Creo que si la puedo ver ¿No? Chicos Aquí está Chicos Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Hola Ay pero está muy chiquita Ah no Pero estoy de su tamaño Bueno No si estoy de su tamaño Pero se ve más chiquita Barry 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 niña Se ve más chiquita Ay no puede ser chicos Oye Tu hobby Está muy difícil Déjame decir Que te pasas Oye a ti también se te ve el ombligo A ti también se te ve el ombligo Ven vamos Te voy a comprar ropita Porque no se te ve el ombligo Porque te va a dar frío Te va a dar frío Déjame decirte Ah no puede ser chicos Lo hicimos La verdad es que tengo hambre Vamos a la pizzería de Bob El señor Bob Buenas tardes Hola Hola Este Yo quiero una pizza de peperoni Por favor Hola señorita ¿Cómo está? ¿Cómo estás amiga? ¿Me regalas esa pizza? ¿En serio? ¿En serio? Uy chicos Tenemos que agarrar pedazos de pizza ahora ¿Y por qué? Amigo ¿Por qué estás? ¿Por qué estás triste? No estás triste Chicos Tenemos que agarrar pedazos de pizza Rebanadas Rebanadas de pizza Ya no podemos salir Amiga Amiga No entres Porque no te van a dejar salir Así que Hoy chicos Ok Es momento de que nosotros Busquemos El cómo huir De la pizzería Vean Y se están haciendo las pizzas Ok Tengo que huir de aquí Porque si no me convierten en pizza Pero Podemos comer unas Unas tres rebanadas ¿No? Yo digo que sí Oh Dios mío No puede ser Dice que tenemos que ponerle Este Cositas a la pizza Antes Antes de poder irnos Chicos Estamos preparando nuestra pizza En un obi ¿Sangre? ¿Qué? ¿Moco? No puede ser Solo eso ¿Puedo ponerle la pizza? Ay Ok Yo no me la voy a comer Se la voy a dar de comer a él Así que vamos a ponerle moco Chicos Miren Vamos a ponerle Moco a la pizza Ay No puede ser Le estamos poniendo moco Chicos Miren Vamos a ponerle Un poquito De moco Por aquí Vale Un poquito de moco Por aquí Porque la verdad Es que Está medio loco El chef El pizzero Bob el pizzero Y vamos a ponerle Un poco de sangre Ok Pero vamos a decirle Que son peperonis Y listo Yo digo que así Amoños Ok Le gustó mi pizza ¿Eh? Dice que se ve Se ve Genial Pero es que no sabe Que le puse El no sabe Que le puse Así que vamos a tener Mucho cuidado ¿Eh? Porque si nos viene a decir Que Si nos viene a decir Que hay otra Digo que Nosotros tenemos que comer Una rebanada Le voy a decir Que Que ya estoy llena Que comí pollito En mi casa Y pues Ya no tengo hambre Chicos Llevamos dos rebanadas De pizza Tienen que prestar Muchísima atención Porque en cualquier momento Puede aparecer Otra rebanada De pizza ¿What? Tengo que encontrar Una llave Tenemos que encontrar ¡No puede ser! ¡Aquí viene! ¡Ada! ¡Pero viene corriendo! Chicos Tenemos que encontrar Una llave Para poder salir Pero no encuentro Ninguna llave ¡Ay! Llave 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 Chicos No puede No puede ser Chicos No puede ser Pero eso está Muy difícil Chicos Pero eso está Muy, muy, muy Difícil No puede ser Ok Ok Vamos ¡Ay no! Aquí está la llave Chicos Aquí está la llave ¿Será que podemos Correr hacia acá? ¿No puedo pasar? ¡Ay! ¡Puedo pasar! Chicos Hay una puerta secreta Chicos Hay una puerta secreta Chicos Vamos Tenemos que entrar ahí Tenemos que entrar ahí Vean ¡Ay! ¿Ya la abrí? ¿La pude abrir? Chicos La pude abrir Estando pelona O sea A ver Aunque haya perdido La pudimos abrir Vamos Vamos chicos Vamos chicos Aquí está Y pásale 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 ¡Ay no! ¡Ay no! Chicos ¿Qué pasó? Es un lugar secreto Chicos Vean hasta aquí Dice ¡Secreto! ¡Au! ¿Qué? ¿Por qué me regresó? No se vale No, no, no A ver Yo no pude Investigar Bien El lugar ¿Eh? Yo no pude Investigar Bien El lugar Así que tenemos Que ir bien Tenemos que ir Rápido Ok A ver No vamos a tocar eso ¿Eh? Porque Porque si no Nos regresa ¿Qué? ¿Qué? O sea No puedo pasar ¿Qué dice ahí? Que dé la vuelta Chicos O sea Esto no tiene nada No me dice No me No es nada Es nada secreto O sea Es secreto Pero no es como Súper genial ¿Saben? Así que ahí viene el pizzero Ahí viene el pizzero No puede ser que me quitaron la llave Chicos Me quitaron la llave Ahí está la llave Chicos Ahí está la llave No puede ser No puede ser Esto Esto es Imposible Chicos Oh Dios mío Ok Tenemos que hacerlo Una vez más Ahora sí Busquen la llave Chicos Busquen la llave Busquen Busquen la llave ¿Dónde está? Ahí viene el pizzero Ahí viene el pizzero No me atrapas No me atrapas No me atrapas No me Sí me va a atrapar Chicos No puedo Me escondieron la llave Muy bien esta vez O sea No 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 entiendo No entiendo Absolutamente Nada A ver Se está poniendo Muy difícil Se está poniendo Muy difícil Si no veo la llave Aquí Me voy a ir para arriba Me voy a ir para arriba Aquí está Aquí está Aquí está Corre Andy Corre Ahora sí Corre por tu vida Corre Que te van a hacer Pizza Te van a hacer una pizza Es para acá Es para acá Es para acá Corra chicos Corran 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 Que ahí viene Ahí viene Ahí viene ¿Para dónde? ¿Para dónde? Hacia acá Hacia acá Hacia acá Hacia acá Ahí está Ahí está Agarra la llave Agarra la llave Y Ay chicos Qué miedo Ay chicos No puede ser Casi Casi nos agarra El pizzero No No Ahora tenemos Tenemos que ver Cuál no se cae O bueno Cuál es como Invisible ¿No? Este No Ninguno de los De en medio Son Son la respuesta A ver Vamos a probar Con el último De la derecha Aquí está Ok Derecha Y este Y este No puede ser A ver Derecha 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 Y este Y vamos a intentar Otra vez con este No puede ser Chicos Está muy difícil Adivinar Es que hay muchas opciones Aquí A ver Este Y Ah Pues este Vamos a probarlo Con este Ay ok Ok Si era ese Chicos Si era ese ¿Y esto que es? Iu Estoy nadando En agua Horrible Agua cochina No Este es agua No puede ser Chicos Es agua De pipi Popo Si Es agua Con pipi Y con popo Chicos Y miren Todavía cae basura Por aquí Chicos Mucha Mucha basura No puede ser La basura Me acaba de arrollar Chicos Y antes que se me olvide Le mando un Saludo gigante A Romina Rosario Angelina Y Dulce Muchísimas gracias Chicos Por ver Mis videos Y chicos Recuerden que también Pueden darle Like Suscribirse Y activar La campanita Para que Youtube Les avise Cuando yo Subo un video Y si hacen eso Me ponen Muy feliz Y hacen Que no pueda Tocar el agua De pipi Popo Porque esta agua En verdad Se ve Cochina Y vean No sé Que acaba de caer Creo que cayó Esta cosa tóxica Que está aquí arriba Y esto parece No sé No sé Está horrible Yo no lo quiero tocar La verdad Pero Este A ver Vamos a A ver No hay nada por aquí Que me sirva No, no hay nada A ver Vamos a venir por acá Creo que este es como que Otro lado Como secreto ¿O no? ¿O hello? ¿Por qué hay dos lados? Miren Hay una pizza Hay una rebanada De pizza Por ahí Nos hace falta Nos hace falta Agarrar las rebanadas De pizza Chicos La verdad No sé Si se me pasó Alguna rebanada Si se me pasó Alguna rebanada Me tienen que decir Chicos Me tienen que decir En los comentarios Andy No viste Esa rebanada De pizza Pero ya llevamos tres Llevamos tres De siete Apenas Así que Ok Si podemos Yo sé que si podemos Hacerlo Ok 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 Pero por qué Tienen estas cosas Aquí O sea Eso está muy peligroso Eso la verdad Es que está muy peligroso ¿Hello? ¿Yo ahora estoy en el baño? Si tengo ganas De hacer el baño Por favor Cierranme la puerta Necesito mi privacidad A ver A ver A ver Y esto Es como agua Que sale del baño Como que Están rotos O algo así Pero a ver ¿Hello? ¿Hello? ¿Pizzería? Pizzería Ok Vamos a pasar por aquí Miren Hay muchas pizzas Se ven ricas La verdad Esta pizza No se ve rica ¡No! Me dieron Un masazo Me dieron un polloñón Con la masa Chicos Pues es que hay masas Miren No sabía que salían Masas de los hornos Pero ven chicos Billy Billy te convirtieron En pizza Billy No chicos Tenemos que salir De aquí por Billy Tenemos que salir De aquí por Billy Ok No puede ser Chicos Chicos Ay no 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 ¿Para qué viene este lugar? No tuve Que haber ¡Ah! ¡Chicos soy yo! ¡Chicos soy yo! Me están haciendo ¿Por qué me están haciendo pizza? Me están ¿Soy yo? ¿Pero por qué? No puede ser Esto es imposible Esto es imposible Hoy no No ¡Ay! Ok Nos están aventando pizzas Todos los chefs Los cocineros Los pizzeros Pero yo ya no quiero Su pizza ¿Eh? Habían dicho Había un anuncio En internet Que decían Que la pizza Estaba muy rica ¿Y qué fue eso? Ah Pero La verdad es que no Está muy fea La verdad No puede ser ¿Tengo que pasar Hasta allá? Pero no puedo No puedo No puedo pasar Hasta allá ¡No! No puedo pasar Hasta allá Chicos Necesito Creo que necesito Alguien más ¿No? Para poder pasar Por aquí A ver ¡Ah! No puedo Chicos No puedo pasar Ese es como Un lugar secreto Pero no puedo pasar A ver Y si ¡No! Chicos No No vamos a poder Pasar por aquí ¡Ah! ¡No! Ahora tengo que pasar Hasta allá ¡Y! ¡Ay! Ok ¡Ay! Me dieron Me dieron Una Una insignia Chicos Era trabajo en equipo Pero pues yo fui Mi equipo Solamente yo Porque pues no No pude No pude tener A nadie aquí Conmigo ¿Y qué es esto? Eh ¡Ay! No me digan ¿Qué? ¿Pero para qué era esto? No entiendo ¡Ah! Miren Por eso era El trabajo en equipo Porque si se paran Aquí Hay como Un puente Que te lleva Hacia allá Pero yo pude Hacerlo sola Chicos Así que Somos muy pros La verdad La verdad es que Somos muy pros Y a ver Tenemos que Cuidarnos De estas cosas Que tienen mucho Unos picos Muy grandes ¿Ok? Porque no me quiero picar Muchísimas gracias Y las bolsas de basura Están en lava ¿Cómo no se queman? No lo sé chicos La verdad es que No lo sé ¿Ok? Ah 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 Casi estornudo Pero no estornude A ver No pueden contra mí No pueden contra mí Porque yo Yo En una pizza Va a ser fea O sea En verdad Voy a saber feo En esa pizza Así que Así que No te lo recomiendo Este querido chef Pizzero Y ¿Y aquí por dónde Tengo que pasar chicos? ¿Ok? ¿Hello? Ah ok Ok Vamos por acá Vamos por acá Si puedo pasar por aquí Creo Ahí está No Ahí está Perfecto Ok Ah ¿Y? ¿Por dónde venimos? Ah es que me caí ¿Verdad? ¿What? Chicos no entendí ¿Qué acaba de pasar? ¿De dónde vengo? Chicos ¿Qué acaba de pasar? ¿De dónde? Se me olvidó De dónde vengo chicos ¿Qué es esto? Ah no Ya pasé por ahí Ya pasé por ahí Y había llegado por acá Creo que tengo que pasar Por la lava ¿No? O sea Tengo que saltar En las bolsas de basura Para cruzar al otro lado A ver Ah sí No No se No se No se vale Me pegué En la cabeza ¿Eh? Me pegué En la calva chicos Eso no se vale Me acabo de pegar En la calva A ver Ok Ok Está bien Ok Vamos rápido Vamos rápido No Ahora me quemé Ahora me quemé la calva No puede ser Eso es imposible A ver Esta es la última chicos Esta es la decisiva Esta es la que nos dice la victoria A ver Una Dos Y ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Las bolsas de basura Ok Ok Voy a esperar Para no pegarme en la cabeza Otra vez No No puede ser Andy No puede ser Andy Pero Pero ¿Qué te pasa Andy? ¿Pero qué te está pasando el día de hoy? Ya no estás muy pro Como Como antes Chicos Díganme ustedes Díganme ustedes ¿Qué está pasando? Porque Andy Está perdiendo mucho El día de hoy No lo entiendo No lo entiendo Andy por favor Concéntrate Concéntrate Señorita Ahí está Ahí está No Pero si pasé Chicos Chicos voy a llorar Chicos voy a llorar Pero si pasé Chicos No puede ser No Esto Ok ok Ya sé Ya sé lo que vamos a hacer Ya sé lo que vamos a hacer El día de hoy A ver Ahorita Ahorita Right now Ok A ver Vamos a esperar Porque ya sabemos que aquí Nos pegamos en la cabeza Ahí está Solo era cuestión de esperarse Chicos Pero pues yo Quise ir muy rápido Y pues por eso Nos pegamos en la cholla En la cabeza ¿Y aquí qué? Ay Tenemos que desatornillar Ok Desatornillamos Vamos Faltan dos más chicos Solo dos más Y otro más Y ok Abrimos Ya tenemos que apretar Ese botón Así Así nomás Y abrimos La puerta Perfecto Me agrada Me agrada Ok Hay que tener cuidado Porque vean El piso está lleno De lava aquí Estamos en la parte Donde hacen las pizzas No puede ser No puede ser Chicos Esto va a estar Imposible Esto va a estar Imposibilisimisimisimísimo Ok 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 No Ok Salto ¿Pero qué me pasó? ¿Pero qué me pasó? Si yo no toqué nada malo Yo no toqué Ok 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 Ya estoy de este lado Ya estoy de este lado Ah no Todavía tengo que pasar Hacia allá A ver No Ah Es que no puedo saltar Hacia el otro lado A fuerza Tengo que irme Por estas cosas Que te aplastan No es justo A ver Una Dos Sí Una Dos Sí Ok Corremos Corremos Y saltamos Ok Ahora sí Ahora sí Cuidado con los Picos Ok 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 Me quedo aquí Ok 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 Uno por uno Chicos Porque la verdad Es que está muy difícil Esto ¿Eh? ¿Eh? ¿En qué momento? ¿En qué momento? ¿O por qué pasó eso? No lo sé chicos No sé por qué ¡Ah! No sé por qué pasó eso No se vale Si yo no lo toqué Ok ¡Ah! Ok 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 Vamos a saltar cada vez Porque no confío en esto ¿Eh? No confío en esto Ok Vamos bien ¡Ay no! Peligro Dice peligro Y tenemos que entrar Genial chicos ¡Ay no! ¡Hello! ¡No! ¡Ábranme! ¡Ábranme! Quiero ir de aquí Quiero irme Quiero correr No quiero estar aquí A ver Hace mucho calor Hace mucho calor Es un horno Estamos adentro de un horno ¡Ah! No puede ser chicos Está difícil Porque no sabes Qué parte De la pared Se mueve ¡Oh! Pero por alguna razón chicos Se ve genial El agüita ¿Eh? La verdad Me dan ganas De echarme un chapuzón La verdad ¿Eh? Me dan ganas De echarme un chapuzón Porque ya me dio calor Tengo sed Quiero Quiero agüita Ahorita mismo A ver A ver Ya casi llegamos Llegamos ¡Ya! ¡Ya! ¡Ahora sí! Ok Apretamos el botón ¿Y qué es eso? ¡Oh! Ok Ok Quitamos el agua No Pero yo quería Meterme a nadar No se vale Yo quería meterme a nadar Ok ¿Por alguna razón Apareció esto? Creo que Ah no Esto ya estaba aquí ¿No? No me acuerdo chicos Ok Vamos a apretar el otro botón Y Ahora Abrimos la puerta ¿No? Ahí está Ok 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 chicos Seguimos Seguimos en el horno De la pizzería ¿Eh? Seguimos en el horno De la pizzería Ok Vamos a tener mucho Mucho cuidado aquí Porque Aquí viene el fuego Aquí viene el fuego Y debemos de tener mucho cuidado Con el fuego Para no quemarnos Ah Casi me caigo Casi me caigo chicos A ver Vamos 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 Ok 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 No hay que tocar Nada Que creamos Que nos va a hacer daño Porque Porque no ¿Verdad? Veo la luz No era la luz del día Billy Billy No Mi amigo Billy Lo están convirtiendo en pizza No se vale Ah Ok ¿El garage? ¿Garage? No puede ser Ok Este La sala de ¡No! Ay Esa puerta no es Chicos Esa puerta no es No Mi calma A ver Ok 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 Está la puerta de baños Ok Vamos a entrar a la puerta de baños Ok Ay No puede ser Chicos No es esa puerta tampoco No es esa puerta tampoco Y mi calma se pone triste Ok Ok ¿Hay otra puerta? Que dice La cocina O sea es la cocina Yo digo que debe de ser esta ¿No? A ver Ay Ahora si Vamos a salir Ok Chicos Chicos Chicamos a la parte Donde me están haciendo carnitas Chicos Me están haciendo carnitas Ahí estoy yo Ay No se vale Chef Usted es muy malo No se que No se que le pasa La verdad No se que le pasa Así que yo me voy Yo me voy Ok Voy a abrir el ¿El horno? Voy a meter una pinza Voy a meter una pinza al horno Chicos Ok Vamos a Vamos a hacerla Y que va a saber muy rica Ok Tenemos que prenderlo ¿Qué es esto? ¿Cinco? Uno entre tres ¿Qué? No entiendo ¿Qué es eso chicos? No entiendo No entiendo ¿Qué se tiene que hacer aquí? No No se vale Se me acaba de quemar la pizza Chicos Y ya me acaban de rebanar Me están haciendo Me están haciendo carnitas Chicos Por haber perdido Pero es que no sé ¿Qué tengo que hacer? Es como un minijuego ¿Saben? Pero no sé ¿Cuál es el chiste aquí? A ver Vamos a ver Vamos a ver Muy bien A ver Ok Momento de meter la pizza al horno ¿Vale? Tenemos la pizza al horno Con jamón Pepinillo O Bueno no sé No sé que tenga la pizza A ver A ver Vamos a ver A ver Dice Cero de tres Tengo tres intentos Ok Ah ok Y es de recordar chicos Es de recordar El del medio El del medio Ok 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 A ver El del medio Otra vez Pero solo es uno Pensé que iban a haber más Ok chicos Tenemos que prestar mucha atención A ver cuál se pone rojo Ok Otra vez este Perfecto Faltan cinco Faltan cinco Faltan cinco Ok Otra vez este Ay pero es que cada vez es más rápido Ok 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 Perfecto Soy más rápida que tú ¿Eh? Ahí está ¿Eh? ¿Cómo la ves? ¡No! Chicos Sí lo hicimos Sí lo hicimos Sí lo hicimos Sí lo hicimos Tienes que ser Muy rápido Para poder pasarlo Chicos Tienes que ser muy rápidos Ok Vamos al garage Ahora Ay chicos Miren Aquí es donde ¿Se acuerdan? Que entramos a la puerta secreta Entramos a la puerta secreta Y vimos esta parte Vimos esta parte Ok No No Tu condena está cerca No por favor La puerta está cerca Porque yo me voy a ir Porque yo me voy a ir Pero dígame ¿Por qué hay partes De Roblox aquí? De amigos de Roblox No se vale No se vale Yo me voy Ok Hello Ok Ok Por aquí puedo salir ¿No? Por aquí debería de salir Están unos camiones aquí No No puede ser Chicos ¿Qué es esa cosota? ¿Qué es esa cosota? No me digas que tengo que pelear Contra esa cosa No Yo no me canso Me dice que si yo no me canso No me canso Porque yo Tengo que huir de aquí Ok No eh Yo si puedo Yo puedo Derribarte Chicos Le estamos aventando pizza Le estamos aventando pizzazos Toma Toma ¿Te gusta mucho la pizza? No pues toma Come Come pizza Come pizza Y él nos está aventando Creo que es catsup Chicos Nos está aventando catsup Vean Tiene una catsup en la mano Pero yo soy más fuerte que él Así que Fuchi Fuchi Hay que aventarle pizzazos Miren Fuchi No Casi me pegue chicos No No podemos dejar Que nos haga daño Porque Porque si no Nos va a convertir en pizza Y yo no quiero ser una pizza Yo voy a saber fea La verdad Así que Fuchi Fuchi No chicos No 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 Yo te voy a derribar A ti eh Órale Órale Señor Oigan chicos Me acabo de dar cuenta Que está barrigón Igual que barri ¿No? Vean O sea no le queda el uniforme Oye no te queda el uniforme Ve a buscar otro uniforme ¿What? No puede ser No puede ser No puede ser Chicos Inundó la sala con catsup Ok Vamos a tener Que tener mucho cuidado Esta vez Porque si no Porque si no Nos va a hacer daño Tanta catsup No hay que comer tanta catsup Porque si no No hombre No gracias Me va a doler el estómago Esta vez Vas a perder Esta vez Vas a perder bastante Y ya me dijiste Que quieres más pizza Ah pues Vas a comer pizza Pues vas a comer pizza ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves Fuchi? No Ya me hizo daño Chicos Ya recibí daño De con catsup No Ok Ok Yo digo que aquí Aquí si le puedo hacer bastante daño Nada más tengo que Evitar La catsup Aquí Ah chicos Pero vean Ahorita si le queda El uniforme Ah ya entendí chicos Ya entendí Le estamos dando de comer pizza Que se está poniendo gordito O sea cada vez que le aventamos pizzas Pues él se las está comiendo Entonces eso que se ve ahí creciendo Es su panza No puede ser No puede ser Que genial Que genial Pues si eh Pues si Vas a ver Vas a ver Que yo puedo hacerte gordito A tal grado Que vas a hacer Boom Vas a explotar Vas a explotar A ver A ver A ver No 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 Casi Casi chicos Casi Casi A ver A ver En algún momento Va a inundar todo Con 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 Catsup Ok ok Me voy a quedar aquí Porque aquí Es donde Nos vamos a salvar De la catsup Ahí viene Creo que ahí viene chicos Ah Ahí viene Ahí viene la catsup 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 A ver Chicos No se cansa Chicos No se cansa Ah Chicos Me atoré No Chicos Me atoré Me atoré No se vale Chicos Chicos, me atoré A ver, no, creo que sí puedo pasar Creo que sí puedo pasar A ver, no le puedo aventar pizzas desde acá Ahí está, ahí está No, chicos, no puede ser que me atoré Chicos, no se vale, ¿eh? No se vale, deberían de poner unas escaleritas aquí Por si alguien se cae Porque vean, yo ya me caí ¡Ah! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Toma! 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 ¡No! Chicos, me está haciendo daño ¿Qué? A ver, a ver, a ver, a ver Ok, ok Ay, es que tenemos que apuntarle a la boca, chicos Para que así se las pueda comer las pizzas Porque si no, no lo va a hacer ¡No! Ya me caí otra vez ¡Come! ¡No, no, 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 no! ¡Aquí! ¡No! ¡Me voy a caer, me 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 voy a caer! ¡No! ¡Puede ser! ¡No! Chicos, no A ver, a ver, a ver, a ver Vamos a ir cuando ya esté un poquito barrigoncito, ¿no? Chicos, ahora sí está inundando todo Vean, está inundando todo Pero No, no Chicos, tenemos que tener mucho cuidado Porque ahora vemos que avienta Katsub, un chorrito de Katsub Así que tenemos que brincar No sé cuánto más tenemos que brincar Pero una, dos, una, dos Chicos, hay que tener mucho cuidado Porque ya sabemos que se pone bien Loco Bien, bien loco, a ver, a ver, a ver Chicos, ya no quiero Ya no quiero, chicos Ya deja de dar vueltas Ay, le tenemos que seguir pegando A ver, a ver, a ver, avientale Una, dos, sí, una, dos Come, come pizza Tú come pizza y yo me escapo de aquí Come pizza, come pizza, come pizza, come pizza Una, dos, una, dos, sí Ya casi, chicos, ya casi, chicos Ya casi, uno más, dos Oh, no, 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 no Chicos, ya lo destruimos Chicos, no puede ser En verdad, tienen que jugar este obi Esa parte estuvo muy, muy difícil Pero ahora sí Podemos ir de camino hacia nuestra liberación, chicos Porque la verdad Este, este señor Se puso medio loco, eh Ay, mira Tenemos una motito Una motito Somos repartidores de pizza ahora Nos convertimos en repartidores Después De, de, de Derribarlo De mandarlo Pa' su casa, chicos Oh, ok Ok, debemos de tener cuidado aquí Porque pasan coches Así que debemos de Voltear A los dos lados Antes de cruzar A ver, ajá Casi Casi, pero no casi Adiós Adiós Yo me voy Yo me voy Hello Mamá Ay, miren la pizza Vieron que Volaron los ingredientes, chicos Es la pizza de moco con sangre ¿Qué pasó? La pizza de moco No entiendo O sea ¿A quién le vamos a entregar la pizza de moco, chicos? No sé A quién le vamos a entregar la pizza No puede ser No puede ser Chicos Casi me atrapan Casi me atrapan Ese era su hermano No puede ser Chicos Y nos vemos hasta la próxima Chao, chao Chau 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 Chau